Buen día, gente. Buen día. Buen día, bienvenidos a Conferencia de Prensa con el señor Robert Dante Siboldi. Empezamos contigo, Vladimir. Profe, ¿cómo está? Vladimir García, de este lado, para TUDN. De cara a este juego contra Pumas, dándole seguimiento puntual a lo que está haciendo Gignac y Nahuel, puede ser un partido importante para ambos. Primero con Nahuel, porque podría convertirse en el portero extranjero con más porterías en cero en la historia del fútbol mexicano. Y lo de Gignac, que comienza para nosotros una cuenta regresiva de 10 goles para llegar a los 200 en su carrera defendiendo a los Tigres. ¿Usted, como entrenador de ellos, qué opinión le merece de tener a estos dos jugadores que rompen y rompen récords y no se cansan de seguir sumando números? Gracias. No, pues es un orgullo. Es un privilegio, como siempre digo, de poder estar en este momento con ellos y que tengan esa posibilidad, sin duda que en el aspecto individual es muy importante, pero el tema principal es el tema del equipo. Siempre hemos dicho y lo hemos hablado con ellos que estamos convencidos que las individualidades van a brillar en base al juego del equipo. Entonces, cuando el equipo brilla, por ende, las individualidades salen a renunciar y es lo más importante. Entonces, qué bueno que haya ese tipo de motivaciones, de alicientes para ellos, para poder conseguir esos logros. Son extras que ayudan a la motivación y al poder enfrentar justamente un rival muy difícil, muy complicado como nos va a tocar el domingo, poder tener ese extra. Gracias. Multimedios. Preguntarle, ayer mencionaba Rafa Carioca que todavía estaban por ahí viendo algunas diferentes formaciones de las que ha trabajado la semana. Preguntarle en ese sentido, ¿tiene ya dudas todavía o definido ya el cuadro? Obviamente, sin que me lo diga, pero definido el cuadro, por ahí Bigón podría entrar o no podría entrar y lo de Diego Reyes y ya está como para la convocatoria por lo menos. Sí, siempre intentamos ir mejorando, ir avanzando en el sentido de darle más información, más coordinación en el aspecto de que lo que nos pueda plantear cada rival para cada partido y que nosotros le vamos agregando cosas de a poco para que ellos tengan las herramientas que en determinado momento del partido puedan utilizarlas cuando ellos vean y crean que es conveniente para sacar el resultado. Entonces, vamos manejando, dándole conceptos que se van agregando a lo que ya se viene trabajando desde que llegamos y las opciones las tenemos. El plantel está definido, los once que inician están definidos y creemos y estamos convencidos que los que les toca entrar van a ser un muy buen partido y los que les toca esperar que son las soluciones como siempre manejamos que han sido así literalmente lo que significa la palabra en cada partido que hemos disputado cuando les toque tengan la posibilidad de demostrar y ser soluciones para el equipo. Y Diego ya tiene el alta, hizo fútbol dos días, jueves y viernes hoy está bastante bien, no está en su momento como cuando fue la lesión pero poco a poco va agarrando el ritmo que se pierde cuando dejas de entrenar. ¿Y qué otra pregunta? ¿Es que sea parte de la convocatoria? Sí, va a estar dentro de la convocatoria. Gracias. A ver. Buenos días Robert, Juan Carlos Jiménez de Periódico El Norte. Buenos días. Robert, a Tigres en los últimos años casi no le va mal en CEU, incluso cuando juegan a las 12 le ha ido muy bien. Ahora que el juego es más tarde ¿esto mejora el espectáculo? Tomando en cuenta que tu equipo a veces es intenso y a veces busca bajarle el ritmo al rival. ¿Cómo ves ese tema? No, sin duda que es muy pesado jugar a las 12 del mediodía no solamente en CEU muy marcado y en alguna época más atrás en Ciudad Victoria en el Azteca en los que jugamos en ese horario era mortal. En Toluca es muy difícil pero bueno jugar a las 6 de la tarde ayuda un poquito porque esperamos que esté un poco más fresco más agradable no tan fuerte no tan pesado el sol pero las inclemencias y las condiciones son igualmente para los dos y yo pienso que no es un factor determinante. Lo importante es que el equipo mantenga y siga apegado a lo que venimos haciendo desde el primer día que empezamos y que nos aferremos al plan y que ellos estén convencidos de que jugando de esa manera podemos sacar el resultado. Entonces yo creo que pasa más por lo que podamos hacer nosotros futbolísticamente que por lo extra o lo externo con el clima o con el horario o con el campo. Matías ¿Qué tal Robert? Matías Giraudi para Once Diario Ayer Rafa se metió un poquito en este debate que cada vez que se enfrentan Tigres y Pumas se da quién es grande quién es más grande si Tigres ya es un grande para Robert Dante ¿qué necesita un equipo para ser grande y si Tigres ya clasifica o califica para meterse en esa lista? Yo muy rara vez digo qué equipo es grande o para mí es manejar qué equipo es importante lo importante para mí está dentro de lo que yo considero que engloba lo que son los logros el arraigo la afición la institución entonces sí Pumas es un equipo importante por lo que representa la casa de estudio la UNAM en sí la universidad pero también porque tiene una muy buena afición y tiene sus logros entonces es un equipo importante para mí igual que nosotros nosotros tenemos un respaldo de la UNAM tenemos el respaldo de CEMEX de la UNL perdón me refería a la autónoma de Nuevo León a CEMEX a nuestra afición que nos acompaña siempre cada vez que jugamos de local inclusive de visitante tenemos siempre el apoyo y el cariño de nuestra gente y bueno después la institución lo que representa para el Estado y para México para mí Tigres es uno de los equipos importantes entonces creo que en ese aspecto creo que estamos parejos gracias Alex ¿cómo estás Robert? Sergio Treviño para Fox Sports ¿cómo enfrentar a un equipo de Pumas tan irregular que pierde 4-1 y luego antes había ganado? o sea un equipo que no sabes con qué cara va a salir este domingo ¿cómo enfrentar? yo creo que es lo lógico porque todos conocemos a Antonio al turco que siempre intenta jugar de una manera y poner su sello en cada equipo que está y con las con las herramientas que tiene con los jugadores que tiene entonces yo creo que está en un lógico proceso de incertidumbre con respecto a los altibajos a ver cómo saldrá hasta que logre estabilizar el equipo creo que nos pasa a todos ¿no? cuando llegamos a un equipo entonces tiene buenos jugadores ni damos ya descontado la capacidad del turco y de su cuerpo técnico tiene buenos jugadores creo que está en ese momento de de estabilidad encontrar la estabilidad y la solidez defensiva para que los los de arriba tengan la contundencia que creo que les ha faltado el partido del otro día con Juárez respetando lo que hizo Juárez que fue muy bueno es un poco engañoso para mi forma de ver el fútbol porque Pumas tuvo sus opciones Juárez aprovechó las oportunidades que tuvo que en 30 minutos tuvo 3 opciones y fueron los 3 goles y Pumas las que tuvo no las supo concretar y le faltó contundencia porque si no hubiera sido otro marcador pero no hay que no hay que llevarse por el resultado que tuvo Pumas el domingo no hay que confiarse porque para mi es un poco engañoso entonces hay que salir muy concentrados muy inteligentes en el manejo de la pelota en la posición en manejar los tiempos en atacar cuando tengamos que atacar y ser contundentes y en el momento que vamos a tener que defender porque ellos adelante son muy peligrosos tienen muy buena capacidad técnica y jugadores desequilibrantes entonces va a ser un partido interesante para ser una muy buena prueba para saber por donde estamos por donde vamos y creo que va a ser un muy buen partido últimas dos preguntas Tello gracias Alex como está profesor Héctor Tello de ESPN dentro de las de las formaciones y de los cambios que seguramente preparan en la semana mi pregunta es en algún momento tiene pensado iniciar un juego con una doble punta la pregunta es porque por ahí revisando los números de Nico Ibañez desde que llegó a Tigres siendo el delantero más productivo desde que él subió a primera división tiene solamente el 56% de los minutos disputados y pareciera que ese declive va en torno a las oportunidades está claro que cada técnico tiene su idea y la pregunta es si usted en algún momento contempla utilizar esa doble punta con Gignac que sabemos que es el titular indiscutible acompañado de Nico o no está dentro del gusto de usted gracias yo no tengo una formación privilegiada de darle más énfasis a una formación siempre intentamos que la formación sea acorde a lo que nos toca enfrentar y a las características de nuestros jugadores y la forma que pensamos que podemos ganar hemos jugado con niña de tres con cuatro volantes en el medio en forma de rombo en cuadrado un punta a veces inclusive ha jugado muy pocas veces nos ha tocado que jueguen los dos juntos pero no está fuera del plan hay que entrenarlo hay que prepararlo bien porque es diferente a la formación que estamos utilizando cuando se juega con dos delanteros entonces creo que se pueden complementar muy bien perfectamente simplemente hay que entrenarlo para estar bien coordinado y en algún momento para algún partido puede ser que lo podamos utilizar no estamos cerrados a eso y Nico sabe sabe perfectamente en las condiciones en que está estamos tratando de apoyar y que pueda participar siempre con André o sin André o por André entonces no es que nos encajamos y nos metemos sobre una sola formación nosotros somos de la idea de que el jugador y el equipo debe saber manejar partidos con línea de 3 con línea de 4 con 3 en el medio con 4 en el medio con 3 extremos con 2 puntas esas son las variantes que poco a poco a lo que me refiero a la primer pregunta que le vamos agregando al equipo para que ellos en determinado momento del partido puedan elegir y optar y decidir y tomar decisiones para que lo que nos plantea el rival nosotros estemos preparados para contener contrarrestar y poderles agredir última pregunta Canal 28 gracias Alex buenos días Samuel Luis de Canal 28 contando el partido de este domingo Tigres va a enfrentar 3 encuentros en una semana 3 partidos en 7 días es algo que a usted le preocupa a su cuerpo técnico teniendo en cuenta las bajas que ha tenido los pocos descansos como lo enfrentan ustedes desde que llegamos estamos jugando miércoles y domingo entonces estamos acostumbrados y recuperar al plantel al que le toca entrar a los que cumplen más de 60 minutos dentro de un juego recuperados y los otros estar dándole trabajos de compensación o ejercicio compensatorio para que puedan seguir en nivel y en ritmo entonces lo que venimos haciendo prácticamente la mayor parte del tiempo que estamos en Tigres recuperarlo y prepararnos para el siguiente partido es un equipo que le gusta competir que le gusta jugar partido más que entrenar así que te puedes imaginar que no estamos lejos de lo que lo que nos puede lo que nos puede tocar lo que nos puede pasar simplemente enfrentar con todos estos tres partidos que tenemos por delante y salir a ganarlo siempre como lo hemos hecho hasta el momento muchas gracias buen día ¿qué significa el regreso hoy a cancha de vivir en esos frentes? oh muy bien feliz te puedes imaginar feliz porque porque es nuestro compañero independientemente del trabajo sentirnos felices que está pasando esta etapa muy difícil ya pasó lo peor ahora viene viene la recuperación ya no no se aguanta y ya está con nosotros a partir de un empezó aquí en la oficina poco a poco está integrándose y hoy ya estuvo en cancha ya tuve el alta del doctor para que hoy pueda estar en el campo y está feliz lo vemos que está feliz porque es del fútbol es de cancha y gracias a Dios ya está pasando este trance complicado difícil que dentro de todo lo malo ha sido bueno gracias a Dios y estoy seguro que va a seguir adelante y esta situación difícil la va a pasar como lo está haciendo y lo más importante es que se siente bien que se encuentra bien muchas gracias gracias